Con las ganas, se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo negro Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca tuve una mala mentira Y ya que no te quiera, si buscara que se quebra que no quiera Uno-tesplusarena, un día digo que no, tiene un día No le voy a vallahi del día my name y name. Ne'a nadie, mi amor le he, mi amor le he Tienes una mala intención, yo nunca tuve una mala mentira Aprende en la勾ación. Aprende en la dirección. Aprende en el borde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!